Hola, en esta charla queremos contarles cómo diseñar y modelar sistemas complejos en GeneXus. En una charla anterior con Gabriel Simonetti estuvimos hablando de tres estrategias para modelar e incorporar sistemas en GeneXus. En esta charla nos vamos a centrar en la tercera, cómo modelar sistemas basados en sistemas de diseño customizados en GeneXus. Esos sistemas generalmente requieren altas prestaciones, como por ejemplo ser fácil mantenibles, ser escalables, que puedan ser adaptables, etc. Y todo eso es lo que nosotros denominamos como Future Proof. Para estos diseños complejos, las decisiones comienzan mucho antes. Comienzan con las personas, con los equipos de diseño, con los diseñadores. Es imprescindible contar cada vez más con buenos diseñadores. Si hacemos una analogía con el código, la calidad de un producto depende muchísimas veces de la calidad de los desarrolladores. Con diseño sucede lo mismo. La calidad del diseño de un producto está muy atada a la calidad de los diseñadores. Es más, muchas veces la calidad depende de la relación entre los diseñadores y los desarrolladores. Contar con una contraparte en el equipo de desarrollo que hable diseño, un frontend, es necesario. Pero además de las personas necesitamos procesos y herramientas, y de eso vamos a hablar en esta charla. Para eso vamos a explorar este diseño. Es un diseño que hicimos nosotros, es una agencia de viajes. Y como podemos ver, es un diseño complejo. Tiene una aplicación Android, nativa, una aplicación iOS, que además está disponible para tablets. Tiene un sitio web, responsive. Tiene una interfaz conversacional, como podemos ver ahí. Y además tiene dos temas. Un tema claro y un tema oscuro. Estos diseños complejos, nosotros recomendamos que estén basados en sistemas de diseño. Si quieres saber más sobre sistemas de diseño, pueden recorrer la página de webinars de GeneXus. Ahí tenemos varios que hablan sobre sistemas de diseño. O la página de YouTube de GeneXus, donde también hay charlas sobre sistemas de diseño. Para repasar este diseño, en realidad nos vamos a basar en una metodología que se llama Atomic Design, que existe desde hace tiempo. Se ha popularizado últimamente con este nombre, pero es lo que se podría llamar como diseño basado en componentes. La idea de Atomic Design es agarrar los elementos básicos, estandarizarlos y con ellos componer elementos más complejos. Es un fundamento para los sistemas de diseño. Si vamos a la interfaz, los elementos más básicos, como puede ser un botón o un campo de texto o una etiqueta, le llamamos átomos. Y con esos átomos construimos moléculas, que básicamente agrupamos dos de ellos o tres, como por ejemplo un campo de texto, un botón y una etiqueta y un ícono para formar un buscador. Y agrupando estas moléculas componemos organismos, que son elementos más grandes. Pero vamos al diseño para ver un poco cómo se representa esto. Aquí tenemos Sketch, donde diseñamos la interfaz. Como ven, tenemos el mismo tema, el tema oscuro. Tenemos las diferentes páginas que los diseñadores han trabajado. Pero vamos entonces a buscar esos elementos de los que hablábamos. Por ejemplo, aquí podemos identificar átomos, como puede ser, por ejemplo, este botón o este ícono de aquí y este texto. Y cuando empezamos a agrupar esos átomos, generamos moléculas, como puede ser este elemento aquí para rankear este viaje. Y agrupando moléculas, átomos, etc., generamos esta carta. Para modularizar este diseño necesitamos elementos subatómicos. Le vamos a llamar a esos elementos tokens, que son decisiones de diseño muy básicas. Representan elementos básicos para la composición visual e interactiva de nuestra experiencia. Y además de los tokens, componiendo esos tokens, generamos estilos. Pero vamos a verlo en el diseño. Como decíamos, son decisiones básicas. Por ejemplo, los textos. Como podemos ver, por ejemplo, en esta pantalla, este texto en la web y este texto en la aplicación mobile, es la misma tipografía. Si prestamos atención, empiezan a aparecer otros elementos, como por ejemplo, este botón. Es el mismo que utilizamos aquí, en la aplicación mobile, pero es el mismo que utilizamos aquí, en el chatbot. Y si afinamos más el ojo, empezamos a ver otros elementos, como por ejemplo, colores. Vemos que aquí este color se repite, se repite aquí, se repite aquí, etc. Y así con todo. Como por ejemplo, este botón tiene el mismo radio que esta carta y este botón tiene el mismo radio que los demás, etc. Y algunos más perceptibles aún, como por ejemplo, tiempos de las animaciones, etc. Todo eso son tokens de diseño. Cuando agrupamos esos tokens generamos estilos. Por ejemplo, si apreciamos aquí, estos dos botones comparten el mismo estilo de texto, que podríamos darle a llamar el button label, por ejemplo. Este botón y este botón lo comparten. Si bien son diferentes, comparten ese estilo. Y comparten ciertas propiedades del estilo de fondo. Es un fondo plano, no tiene bordes, tiene el mismo borde redondeado, etc. Entonces, si sos desarrollador te preguntarás, ok, ¿cómo me doy cuenta de todo esto? ¿Cómo logro conceptualizarlo? La buena noticia es que, si sos diseñador, seguramente estés diciendo, pero esas son las decisiones que yo todo el tiempo tomo de diseño y así es como lo modelo. Y así es. Si observamos este diseño, esas decisiones ya están tomadas en el diseño. Aquí podemos ver, por ejemplo, los tokens de color. Están representados todos los colores que usa este diseño en modo claro y todos los colores que usa en modo oscuro. Si aprecian, para el mismo color, por ejemplo, On Surface, que es el color que va sobre la superficie, tenemos un color blanco aquí y tenemos un color negro aquí. Y lo mismo se invierte para la superficie cuando cambiamos el tema. Pero hay más conceptualizado en este diseño. Si vamos más allá, hay decisiones de superficies, como por ejemplo estas, y hay estilos como los que hablamos hace un ratito. Aquí podemos ver, por ejemplo, el estilo H1 que compone varios tokens. La font que utiliza, el tamaño, el color, etc. Y aquí tenemos la negativa para usarlo en el modo oscuro. Tenemos los tokens, los estilos, los átomos, las moléculas y los organismos. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos esto en GeneXus? Bien. Si empezamos desde arriba, para los organismos tenemos objetos como pueden ser los stencils, que los tenemos desde hace un par de años, que nos permiten definir elementos de interfaz reutilizables y en multiplataforma. Lo puedo usar aquí, lo puedo usar en la web, lo puedo usar mobile nativo. Para átomos y moléculas tenemos desde los componentes GeneXus como un botón, los controles. Y si queremos crear nuestros propios controles, tenemos user controls que nos permiten crear controles complejos. Y a nivel subatómico, tenemos para presentarles un nuevo objeto, se llama Design System Object, que nos permite modelar tokens y estilos tal cual lo mencionamos. Y estamos trabajando para poder modelar lo que llamamos elementos, que es una forma de hacer override a los controles nativos de GeneXus. Pero en GeneXus queremos ir, como siempre, un poco más allá. Nuestro propósito siempre es automatizar todo lo que podemos automatizar. Para eso, podemos importar el diseño en GeneXus generado desde Sketch automáticamente. Es una herramienta que se llama Import Form Sketch, que la hemos renombrado a Import Form External Design, porque vamos a soportar otras herramientas de diseño, como Figma próximamente, y que nos permite importar el diseño definido en Sketch con un clic a GeneXus. Hemos extendido esta herramienta para poder soportar la importación de diseño sobre Design System Object. ¿Cómo seguir desde acá? Pueden ver la charla de Cecilia Fernández, que les muestra cómo modelar desde cero un diseño sobre Design System Object. Pueden ver la charla de Fabián, que les muestra cómo importar desde Sketch diseños GeneXus en un clic. Y pueden ver la charla que vimos con Damián, en donde mostramos una metodología para trabajar diseñadores y desarrolladores en conjunto con esta herramienta. Creemos que estamos en el mejor momento para importar y modelar diseño en GeneXus. Hay muchas nuevas herramientas para aprender y sacarle jugo. Así que esperamos de ustedes sus comentarios y ver qué hacen con ellas. Muchísimas gracias.